Ni al Chicharito, ni a nadie, Gerardo Martino no va a estar detrás de los jugadores para que acepten Vestir la playera del tricolor, el Tata, quiere a futbolistas comprometidos y dispuestos a representar al país Suplicar no es lo suyo, yo no puedo hablar si Javier Hernández tiene desencanto o no de estar en la selección, de lo Mucho o poco que lo pueden reconocer en México, indudablemente que para nosotros es un jugador que está muy considerado Dijo el Pampero, el atacante del West Ham, a pesar de que no atraviesa su mejor momento, está considerado por El Tata, sin embargo, eso no quiere decir que se le va a implorar ponerse la camiseta nacional, yo no Veo que tengamos que entusiasmar a los futbolistas de venir a la selección mexicana, el entusiasmo viene por recibir el Llamado de tu selección y representar a tu país, expresó el técnico Rogelio Funes Mori Coquetea con la selección de México Martino insistió en eso, ponerte la camiseta de tu país ya es suficiente motivación Si el entrenador de la selección, tiene que motivar a un futbolista a venir evidentemente tenemos un problema serio El técnico argentino cree que, cualquier futbolista Ya sea de los que están fuera o los que están en el medio local, debería estar muy orgullosos de Ser convocado a su selección, indicó el Pampero No pudo el estratega sudamericano habló de la ausencia de los foráneos en Su primer microciclo, en realidad no los tuve porque no se pudo Si los clubes de fuera me hubieran Dado la misma oportunidad que me ofrecieron los equipos locales, con mucho gusto los hubiera llamado, aseguró Gerardo Martino espera Contar con los legionarios en su próxima convocatoria, trataremos de juntar a los demás futbolistas, europeos, en la convocatoria de Marzo, que se agreguen a los locales Todos juntos trataremos de hacer un repaso de lo que hicimos estos tres Díaz contó el estratega sudamericano Fútbol Gerardo Martino visita el campamento de Rayados de Monterrey para que los foráneos conozcan Algo de la filosofía del Tata, se prevé, enviar vídeos para que vean lo que trabajamos estos días queremos acortar El periodo de conocimiento en cuanto a la forma de jugar Es así como arrancó la primera concentración y semana De trabajo de Gerardo Martino al frente del combinado azteca en donde la prioridad en este 2019 será levantar el Título de la Copa Oro a celebrarse en los Estados Unidos